Ricardo Sevilla, pero ahí está, él lo deja, César Cravioto, ¿qué sigue después de quemar libros? Como lo pide este personaje, Marco Cortés, quemar personas. Ojalá se serenaran, querido Vicente, pero no se van a serenar estos tipos virulentos. Tienen un discurso totalmente anticomunista, paradójicamente sin entender, como decíamos hace un momento, nada de lo que es el comunismo. Si ellos ojearan el manifiesto del Partido Comunista, ya no les pido que ojearan el Capital, porque son varios tomos, solamente uno publicado en vida por el pensador alemán, el filósofo alemán Karl Marx, y ellos dicen, es que esta es la amenaza comunista, y eso es un diálogo permanente en los libretos de las películas hollywoodenses. El virus comunista, el monstruo comunista, voraz, quiere quitar la propiedad privada. No, 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 ojalá entendieran que es el comunismo, y ojalá, escúcheme bien usted lo que le voy a decir, ojalá estos libros de texto gratuito fueran comunistas, porque si nosotros pensamos por un momento lo que es el comunismo, y digo algunos puntos, si el comunismo busca la propiedad común de los medios de producción y de los medios de comunicación, ojalá tuvieran eso. Si el comunismo buscara la visión filosófica de una sociedad comunitaria, ojalá tuvieran algo de eso. Si el comunismo busca la división equitativa de las ganancias, y Ricardo Salinas Pliego no se quita, no se queda con todo, pues ojalá tuviera todo eso. Y si el comunismo se opone a la acumulación de capital, como estos personajes, como Salinas Pliego, como el dueño de Televisa, como el dueño de Imagen, pues ojalá tuviera un poquito de esa visión. Si el comunismo se opone a la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras, ojalá tuviera esta visión comunista. Si el comunismo se opone a la existencia de una clase dominante donde imperen Germán Larrea, Alejandro Ramírez, Agustín Coppel, Claudio X. González, pues ojalá, ojalá, entonces si tuvieran algo de comunistas estos libros de texto gratuito, pero no lo son, Vicente. Y por eso los conservadores, los derechistas, los burgueses trasnochados están rabiosos, están enardecidos, porque ellos creen que el comunismo significa que ellos pierdan sus privilegios. No, el comunismo es otra cosa, el comunismo busca el bien común, es una ideología compleja que ha tenido diferentes interpretaciones y que no se puede analizar en el programa de Alejandro Villalbazo porque es un idiota. No se puede analizar con Javier Alatorre porque simple y sencillamente no entendería la O por lo redondo. Se necesitan muchas mesas de análisis, muchas mesas de diálogo, muchos retratos, muchos artículos literarios, muchos reportajes para darnos cuenta de qué es exactamente el comunismo, las diferencias que hay de las interpretaciones, el marxismo, el leninismo, el trotskismo, etcétera, etcétera. Pero estos estúpidos no entienden nada de nada. No hay, no hay tal virus comunista. El presidente López Obrador bien hace esta mañana en evidenciarlos. No entienden nada, no lo quieren entender, no lo quieren comprender. Probablemente porque ni siquiera tienen la capacidad, mi querido Vicente. Así que mucho ojo y volvemos a repetir lo que le dijimos el día de hoy. Ya no le haga caso al gritón de Javier Alatorre. Apáguenle a la caja idiota de la televisión azteca. Esta mañana en Sin Censura, desde este espacio pseudo periodístico, le damos las gracias al maestro Ricardo Sevilla. Mi querido Ricardo, hay que invitar a la audiencia de Sin Censura a tus espacios libres e independientes. Claro que sí, querido Vicente, ya ni pude opinar del huracán Ramírez, hombre, de Daniel García. Estaría bien enojado.